¿Cómo estás, May? ¡Ay, pero qué gusto! Hola, hola, ¿bien ustedes? ¿Cómo has estado? Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Regresa a RBD para este año? No lo sé, estamos por lo pronto cerrando este primer ciclo y la verdad es que fue muy bonito, así que bueno, vamos a ver qué depara el 2024. Oye, ¿qué sabor de boca te dejó todo lo de RBD? Cuidado, perdón. A ver, si quieren nos movemos para que no se lastimen. Sí, perdón. ¿Qué sabor de boca te dejó RBD en esta, yo le llamo, segunda etapa? Pues una sorpresa increíble, la verdad es que fue hermoso el recibimiento de la gente, todo el amor, toda la energía, todo lo que se dio en estos meses pasados fue solamente un regalo gigantesco para el corazón y el alma y yo me siento con muchísimo agradecimiento y también con la bendición de haber podido vivir una vez más a RBD en su máxima expresión. ¿Cómo fue la despedida de la Azteca, May? ¿Qué viene para ti? Para mí, bueno, pues una etapa muy importante que es la de poder disfrutar al máximo a mi familia, a mi bebé, que es mi proyecto principal, el número uno, el más importante y sí, también proyectos personales, profesionales como productora en donde me he involucrado ya hace algunos años en proyectos pasados que ya les he compartido y ahora nuevamente una película que estamos trabajando ya hace unos años atrás con un guión que posiblemente ahora sí ya podamos llevar a cabo, entonces bueno, con mucho trabajo también. En el 2024 nos habrá más presentaciones porque muchos fans se quedaron con ganas de verlo. Nosotros también, pero por lo pronto la realidad es que el tour era hasta este 21 de diciembre, ese era el ciclo que se planeó, que se organizó, que se vivió y la vida ojalá nos sorprenda a todos porque creo que para nosotros también sería muy lindo, pero la realidad... ¿Has tenido la oportunidad de leer todo lo que han dicho de su manager? Chicos, perdón, avancen, tenemos que dormir en casa, ¿eh? Sí, has leído lo que dicen de... no sé si era el manager de todos ustedes... ¿Qué pasó con él? Pues que iniciamos un ciclo con él, estuvimos compartiendo con él el inicio de todo este tour, algunos conciertos y después seguimos adelante nosotros. Pues mira, en este momento la verdad es que no podemos hacer ningún tipo de declaración que haga un señalamiento así, solamente es que estamos haciendo el cierre administrativo del tour y más adelante podremos tener más claridad de las cosas. ¿Ya fue despedido o sigue formando parte del equipo? Ya no es parte del equipo. ¿También te hicieron otro lado? Claro, ¿era manager de Anaí y de Cristian o de todo RB de Maite? Tengo entendido que no era manager de nadie. ¿Cuál era su función? ¿Por qué llevaba muchos años con ustedes? Conmigo no, yo personalmente no había tenido ninguna relación profesional con él, solamente 20 años atrás cuando él fue parte del equipo de la gira del empresario que llevó el tour de RB de hace 20 años. Y ahora era la primera vez que yo trabajaba con él de esta manera, hicimos una sociedad y de esa forma era la que nos estábamos relacionando. Porque también decían que le daba más preferencia a Anaí y que por eso también lo habían despedido. ¿Qué solo quería empezar su carrera? No, yo creo que ya esa es la percepción de otras personas y no es importante. Oye, las fotos de los fans, Maite, sí quedaron los deberes. Maite, ¿habrá consecuencias legales con eso? Marilyn, ¿quién se habría quedado en lugar de Rosas? No, nadie se quedó en lugar de Rosas. En realidad éramos una sociedad y solamente la sociedad se modificó y en vez de seis seguimos. ¿Habrá una demanda, Maite? No puedo hablar de eso porque desconozco cómo se van a dar las cosas.